Hola a todos los seguidores de nuestro canal en este hermoso día pues quiero saludarlo y a la vez quiero agradecer a cada uno de los suscriptores por apoyarnos siempre para que el canal de youtube siga creciendo así que bendiciones para ustedes en este hermoso día y en esta oportunidad pues estamos acá siempre dando gracias a Dios por el nuevo día trabajando acá con los pollos de engorde acá estamos en este sitio verdad siempre trabajando para ver de superarnos salir adelante echándole ganas acá al negocio así que gracias de antemano para cada uno de ustedes un saludo para todos en esta oportunidad pues estoy grabando este video quería mostrarles estos pollitos de dos semanas por acá están ya ahí están ya en crecimiento pollitos de dos semanas bueno pues quería grabarles este video para mostrarles verdad como van creciendo como va su desarrollo y pues acá los tenemos en una en un nuevo espacio en la donde hemos preparado para que puedan desarrollarse de una mejor manera hemos preparado una nueva cama para que estén en un lugar mejor para que estén en lo limpio en lo seco para que no se nos vayan a enfermar y pues agradecerles nuevamente gracias por apoyarnos y cualquier duda puede hacerla puede preguntarnos y pues ahí estaremos contestándole preguntas para todo aquel que quizás está ahí pensando en emprender algún negocio este es uno de los negocios que es bastante bueno verdad bastante rentable mientras se pueda administrar bien y primero pues con ayuda de Dios verdad y luego pues trabajar duramente para poder cuidarlos de la mejor manera y así pues que se puedan desarrollar los pollitos de engorde ya que es un negocio rentable verdad donde la demanda es bastante así que por eso estaba tratando de grabar este video gracias a cada uno de ustedes por seguirnos y por compartir nuestro nuestros videos verdad y por apoyarnos por darle like y pues y pues no nos queda más que agradecerle y pues mostrar ahí verdad el trabajo que estamos haciendo día a día con estos pollitos pues acá están se los estoy mostrando verdad para que para que vean cómo están el tamaño de cada uno de ellos y pues la edad que tienen y cómo van creciendo y cómo van creciendo así que acá les vamos a a mostrar en este hermoso día cómo está cada uno de ellos un saludo para todos por allá están los los de seis semanas ya también ahí están al otro lado eso ya pues ya pronto estarán listos para para comer así que ahí están y acá pues los más pequeños los de dos semanas exactamente así que espero que les guste el video y que lo puedan ver todo hasta el final que lo puedan compartir que nos puedan dar like y apoyarnos de una mejor manera gracias bendiciones para todos tengan un feliz día y